¡Hola! Muy buenas De la mano de un buen suscriptor, amigo y cliente Vengo a traeros un juego rescatado de mi canal Desde el año 2013, creo recordar El 7 mágico juego Que no tendrá revelación Bueno, si la tiene Pero el que la desee, la encontrará en magictrick.es O tiendamagictrick.com De una baraja mezclada Le pedimos a un espectador Y si queremos mezclarla, la mezclamos Yo os doy todos los detalles Que se pueden llevar a cabo en el juego Para que luego no haya conclusiones precipitadas Pues de una baraja mezclada Le damos a elegir una carta cualquiera A un espectador Una carta cualquiera Él elige libremente Mientras él observa la carta Nosotros cortamos Él elige el 2 de picas Le pedimos que devuelva La carta en el corte Y completamos Con el propósito de perderla por completo El mago Yo la he visto ahora Pero el mago no verá la carta en ningún momento Y le comentamos Si una persona eligiera Un número del 1 al 10 ¿Cuál crees que elegiría? Esa sería una pregunta No es que deba elegirlo Bueno, antes de nada Le pedimos Que tras una cascada Nos diga alto En un punto determinado Donde nos pararemos Para iniciar el juego Desde aquí A elección del espectador Nosotros nos detenemos Bien Pues Te diga el número que te diga Le dices Generalmente El número más elegido Entre el 1 y el 10 Es el 7 Y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 cartas ¿Por qué el 7? Pues porque el 7 es un número mágico Él nos detuvo en un punto determinado El 7 Es un número mágico Pues con 7 cartas Llevamos a cabo un antifaro Y le mostramos A nuestro público ¿Por qué el 7? Es un número mágico Porque tras mezclar Dar a elegir A un espectador Una IP cualquiera Y detenernos en un punto Indeterminado de la baraja El número que nos da Nuestro 7 mágico O la carta que nos da Es exactamente La que él Eligió Muchas gracias Hasta el próximo vídeo